¿Qué es el torneo de Conca Champions? ¿Qué es el torneo de Conca Champions? Creo que siempre digo que lo bonito del fútbol es que siempre hay un tipo de revanchas que no se oiga tan fuerte, pero que el fútbol te dé esa posibilidad. Digo todo, todo es un entorno, es nuestro entorno, como estemos, como queremos llegar, como queremos prepararnos. Te reitero, todos estamos con la ilusión de querer tener esta posibilidad de pelearla otra vez. Está en nuestras manos, va a estar siempre en nuestras manos, pero creo que también de los horrores es donde hemos aprendido y tan así que hoy ganamos un título que nos vistió a todos. Y hoy creo que también es una posibilidad de que el Club León sea internacionalmente reconocido y lucharemos porque así sea. Invitarla a que se vuelva a ilusionar, a que se vuelva a apoyarnos como siempre lo hace, ahí creo que no hay reproche. Y nosotros prepararnos a conciencia de que tenemos una bonita posibilidad de poder pelear por estar en un Mundial de Clues. Con todo, vamos.